la comisión de constitución recibió un grupo de actores relevantes para conocer sus planteamientos frente a diversos proyectos de ley que se han presentado sobre el sistema de nombramiento de los ministros y ministras de la corte suprema de los fiscales judiciales y de juezas y jueces letrados pertenecientes a los tribunales de justicia que integran el poder judicial en ese marco el ministro de justicia luis cordero hizo un resumen de los principales criterios que el gobierno está considerando en el debate de esta materia detallando que la iniciativa sería ingresada la próxima semana entre los puntos que considera el proyecto se cuenta separar las funciones administrativas y jurisdiccionales de las que hoy es responsable la corte suprema en distintos organismos autónomos a su vez generar procedimientos para que los nombramientos de jueces consideren siempre la concursabilidad y la oposición competitiva ya que actualmente no existe un mecanismo que permita evaluar el mérito y las capacidades de cada candidato también fijar criterios estrictos para el desempeño en el sistema judicial regulando la gestión de los conflictos de interés reduciendo la opacidad y el riesgo de corrupción el ministro de la corte suprema leopoldo llanos sostuvo que han sido el único poder del estado más allá de las críticas que no pueden desconocerse que durante los últimos 20 años ha hecho propuestas para modificar su estructura orgánica en esa línea dijo que están de acuerdo con cambiar el sistema de nombramientos y planteó crear una instancia nacional encargada de intervenir al menos en el nombramiento de los ministros y del fiscal judicial de la corte suprema pero manteniendo la participación de los tres poderes del estado en la jornada javier mora presidente de la asociación nacional de magistrados y magistradas expresó que no se trata de temas fáciles de abordar por cuanto modificar un punto relativo a la composición y la estructura de la gobernanza judicial distorsiona otro aspecto en ese sentido afirmó que no se puede obviar que esta discusión se da en medio de una crisis donde se debaten acusaciones constitucionales contra ministros de la corte suprema mora concluyó recordando que hace más de tres décadas la asociación que encabeza ha demandado una modificación profunda al sistema de nombramientos y y y y